Hablemos de los cuerpos que importan, estamos vivas pero aquí está muy mala la cosa Como mujer siempre nos toca sufrir al denunciar la corrupción en el país Hablemos de los cuerpos que importan, estamos vivas pero aquí está muy mala la cosa Como mujer siempre me toca sufrir por denunciar la corrupción en el país Yo también me quiero viva, pero la pregunta es cómo vivo En un país en el que me mandan a beber el agua del río Donde los derechos básicos y su ejercicio me los condicionan a pertenecer a un partido político No vivo segura con una policía en donde su director nos mira como culpables de elegir mal a nuestro agresor Con un ministerio de seguridad que hasta la fecha nunca entregó el informe de cómo en la joyita tanta gente murió ¿Cómo estudiamos las mujeres? Si a Meduca no le interesa decir realmente cómo se encuentran todas nuestras escuelas Si a las mujeres docentes les vulneran sus derechos y si los dicen o las despiden y nadie investiga en el ministerio ¿Que yo denuncie para qué? Si la justicia aquí es de queso, aquí nos pinchan mucho alboroto y al final nadie está preso Y esto no cambia si al titular lo sigue nombrando de a dedo el mismo presidente que nos reprime y que de todo siempre sale ileso Me quiero viva pero qué pasa si yo me enfermo y no tengo plata Entre hospitales que se caen y medicinas que siempre faltan Si necesito ginecólogo o hacerme exámenes y espero meses en lo que en cáncer ya se regó por todo mi cuerpo y hasta mi mente Quiero cuidarme, amor propio y eso va en la alimentación Pero aquí a los productores los callan a punta de represión No se apoya al agro pero siempre se apoya a la transnacional Por eso en vez de ir al mercado es más barato irse al McDonald's Me quiero viva pero si vivo la pregunta es dónde duermo Las casas caras, los alquileres y los terrenos mejor ni lo pienso Si vivo lejos con los tranques es muy poquito lo que duermo Y vivir cerca, bueno, esa no es opción para quien aquí no tiene dinero Y la lista es larga de las mujeres que a veces no contamos Mujer trans, mujer lesbiana o la que sexual es su trabajo Mujer indígena, mujer negra, la que es migrante sin papeles Y la que denuncia la corrupción Y por eso aquí nadie en cuenta la tiene Así que hablemos de los cuerpos que importan Estamos vivas pero aquí está muy mala la cosa Como mujer siempre nos toca sufrir por denunciar la corrupción en el país Yo estoy viva y ustedes también Hablemos de los cuerpos que importan Estamos vivas pero aquí está muy jodida la cosa Como mujer siempre me toca sufrir por denunciar la corrupción en este país Panamá ¿Quién aquí, quiénes de ustedes, chicas, se ha sentido reprimida por la policía alguna vez? ¿Quién aquí ha recibido gas en lacrimógeno por defender su derecho? ¿Quién aquí, quién aquí, por denunciar la corrupción y la ratería en la asamblea ha recibido represión? Aquí todas, ¿verdad? Aquí, o la gran mayoría Hemos sido reprimidas Entonces yo quiero aprovechar este espacio Voy a llamar aquí adelante a quien como Marta Matamoros Por defender su derecho laboral en su momento Ha sido perseguida y reprimida La profesora Yadira Pino para hacer una denuncia Buenas noches compañeras Mujeres Valientes Que hagan lo que quieran pero no me van a callar Porque hay que terminar con la violencia contra nosotras Las mujeres Las mujeres que nos atrevemos a hablar Yo soy docente Pero además de ser docente Soy también dirigente Y me ha costado Me ha costado que cada gobierno Ha violentado mi privacidad Ha pinchado mis teléfonos Para precisamente controlar Las denuncias que hago contra la corrupción Las denuncias que hago contra esos funcionarios Que son puestos de a dedo y que no sufren Lo que cada una de nosotras sufrimos Con ese abuso laboral ¿Sí? O desde los espacios de donde estamos Y que abusan de nosotras Yo Soy víctima Del estado violador Ese violador que nos encontramos en el camino Ese violador que justifica Porque como nos vestimos o donde estamos Entonces nos agrede Yo he sido víctima De este estado Un estado que quiere callar A una dirigente que se ha atrevido a denunciar Una dirigente Que denuncia la corrupción Una dirigente que no se presta Para procesos amañados o irregulares Como dirigente Me gané por votos Un espacio Una instancia Del Ministerio de Educación Cuatro provincias Docentes de cuatro provincias Votaron por mí Para que yo les representara Un espacio Donde se ven los nombramientos De los docentes Donde se pueden ver Los traslados de los docentes Si alguna docente está enferma Desde allí Desde ese espacio Se puede ayudar Si alguna docente tiene problemas de seguridad Desde allí se puede ayudar Un espacio Donde como representante sindical Yo como trabajadora Como mujer Pude ayudar Pero como denunciaba la corrupción Me sacan de este espacio No me pusieron allí Yo me lo gané voto a voto compañeras Yo me lo gané Y me sacan de allí Precisamente Porque denuncio Lo que ese estado violador Hace con cada una de nosotras Basta ya de violencia Basta ya de violencia Compañeras Basta ya de violencia Basta ya de violencia No le permitamos al estado violador Que siga abusando de nosotras Que siga cometiendo violaciones Yo seguiré Como mujer Como trabajadora Como compañera Allí Donde hay que denunciar Allí estaré Gracias por esta oportunidad Que me han dado Porque vamos a seguir luchando Y el sitial que tenemos Como mujer Que nos lo den Porque nos lo merecemos Nadie nos está regalando nada Nosotras no la ganamos Gracias Basta ya de violación Contra la mujer